Mira, inmediatamente, hoy es miércoles, tenemos a nuestra Rachel López, que dará la bendición, pero antes, me preocupa el boletín, me preocupa la situación. En el día de ayer hubo un encuentro entre el presidente Danilo Medina y su esposa, el presidente electo y su esposa, y en esa conversación uno de los temas principales, no solamente del presidente saliente y del presidente entrante, sino ya de los posibles ministros, es el tema del COVID, se están aumentando las camas de UCI con pacientes con COVID, hoy falleció otra persona en Santo Domingo y de verdad que me está preocupando mucho. Pero vamos con el boletín, si el señor director, confirmenme si el señor director tiene el boletín, Ok, ahí está el boletín 111 ya, de los... Sí, boletín 111 correspondiente a este miércoles 8 de julio del año 2020, la situación a nivel nacional es la siguiente, tenemos un total de infectados de 39.588 personas, hay 1.158 casos nuevos, 829 defunciones, hay 8 defunciones nuevas, y un total de recuperados de 20.056 personas, la situación en nuestra provincia de Duarte es la siguiente, tenemos un total de infectados de 958 personas, hay 5 casos nuevos, tenemos un total de fallecidos de 88, lo que significa que hay 0 defunciones nuevas, y un total de recuperados de 728 personas. El día de ayer fue la reunión del presidente con parte importante de este comité para tratar de controlar lo que es el COVID-19, como fue el doctor Alejandro Amado Váez, el ministro de Salud, quienes están de acuerdo, que a razón de la situación actual se debe implementar un estado de emergencia, todavía no está solicitado por el presidente, si se solicita sería una quinta solicitud y luego los procesos de que tiene que ser aprobado en el Congreso y todo eso. En el día de hoy se realizaron, en el día de ayer para el corte, se realizaron un total de 3.654 pruebas, por eso vemos la cantidad de casos que hay. La tasa de letalidad actual en el país es de 2.09% y la tasa de positividad de 24.49%. Hay mucha disyuntiva si se va o no a volver a cerrar la economía para tratar de contener lo más que se pueda el hecho de que las personas se sigan contagiando, porque por lógica, cuando empezamos, que era el mes de marzo, estábamos viendo 300, 200, 400 casos y estábamos todos asustados en nuestras casas, estábamos desinfectando absolutamente todo, hasta los víbres. Y ahora que estamos en el mes de julio, que vemos mil y pico de casos, ya lo consideramos como algo normal. Entonces, eso nos llama a ver qué tan mal nosotros estamos en el sentido de lógica, lamentablemente. Y apuntar también, añadir a eso otro elemento que me preocupa bastante. Escuché decir hace unos instantes al ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, decir de que nueva vez hay lentitud en la difusión de las informaciones por parte de los hospitales y centros privados. ¿Y cómo puede ser? Eso no se entiende, no se justifica por ninguna razón de que haya lentitud en el tráfico de información, en la forma de cómo concurren las informaciones y lleguen al ministerio. O sea, no se entiende, debe haber sanciones realmente. Pero bueno, ya estamos tarde para ablandar a Bichuela. Las próximas autoridades tendrán que tomar medidas y asumir. Y los errores, tratar de... Y también en los suministros. El laboratorio nacional está totalmente desactualizado. Un laboratorio privado en este tiempo está más preparado que el laboratorio nacional del país. Así es. En cuanto a suministros. Entonces, ahí están las debilidades. Los casos van a seguir aumentando. A partir del día 19 de este mes vamos a ir viendo el resultado de las elecciones. Así es que, adiós que nos agarre confesados y a protegerlo cada vez más. Porque la economía está abierta, está aperturada. Todos sabemos que el turismo es una forma de la más importante de recaudar los recursos que necesita el Producto Interno. Bueno, todo de nosotros, pero bueno. Bueno, así es, así es, Raquel.